Levantamos de los correos nuevecitos, compadre, esto es bandera, J.G.L. S.E.L.I.D.I.C. Activada la privada, que se le encuentra en Culiacán, sopura que te de arranque, que se abraba pa' tirar. De bien pues a la pechera, pues es gente del señor Ibar. Desde adentro caen los cheques, y ya saben que se los mandan, firmados vienen por dentro, se los manda el general. Si hay tiempo de divertirse, agarra miada pa' acosar. Bandera, J.G.L. y la que todos los leves hay, dispuestos a dar pelea, como todos lo sabrán, el 17 de octubre al menor tuvieron que soltar. A ver cómo le van para allá. A ver cómo le van para allá. A ver cómo le van para allá. A ver qué bailo. A ver cómo le van para allá. Con unos huevos de toro, para alargar la misión Si el cuadro se pone bélico, también cargando sin cuento Los rayos bien preparados, por si es gente que conozco yo Directa tenemos la línea, para los que nos pudieran pasar Cuidamos bien los terrenos, por donde voy a pasar Abrí toda una consentida, en la que nunca voy a olvidar